Buenas noches, le voy a hacer mi compra que hice, hoy en CBS, esta es la oferta que hice, la oferta está que si compras dos, te dan cinco, so yo hice la oferta, la hice una vez, pero compré cuatro, porque tenía un cupón, la compra de Maple Leaf, decía Maple Leaf, gastas quince, te descuentan cuatro, y luego aparte tenía un cupón de, que si gastas quince, te descuentan tres, en cualquier producto de, de uñas, de labio, maquillaje, y entonces completé los quince, aquí me salía diecisiete, ok, hice un dólar por cada uno que printé de la, en coupons.com, ok, aquí les digo mi recibo, ok, eso fue con la tarta de mi papá, aquí están los cupones, y ahí están, como pueden ver, mire, ibas a unisivi, pero, estaba yo apurada, no lo usé, pagué siete de mi bolsillo, aquí me ahorré once, y me ahorré sesenta y uno por ciento, y me dieron los cinco, de los cinco, que me dieron de aquí, me moví a los pañales, ok, aquí compré tres paquetes de pañales, ok, y aquí están, como pueden ver, miren, aquí están, miren, ve, los pañales, y usé, tres, de dos cupones de a dos pesos por cada paquete, y usé ECBs, usé uno que tenía yo, si gastas veinticinco, te das cuenta, cinco, y el tres dólares, una compra de veinte, aquí pagué dos, noventa y siete, me ahorré noventa y dos por ciento, y aquí me dieron diez para atrás, por esta, para atrás, ok, eso, solamente la que hice, esto lo hice con la tarjeta de mi papá, ok, so, ahorita les voy a enseñar la otra puerta que yo hice, ok, aquí les enseño mi otra segunda compra de mi papá con la tarjeta, se me olvidan que hice esta mienta, la tarjeta, ok, si, esta es la otra compra que yo hice, con la tarjeta de mi papá, ok, ahí está, esto está que si gastas veinte, te dan cinco, ok, ahí está la oferta, como pueden ver, y esto aquí está, ok, los suaves, los suaves, todo, y usé los cupones, estos, tres dólares, eso para la compra de dos, y aquí están, me descontaron, pues le compro el pogo, compran uno y uno free, ok, aquí usé cinco dólares, y aquí dos dólares del, y me pagué dos, dieciséis, por estos, body wash y los champús, ok, y ya nada más, me ahorré noventa y tres por ciento, me ahorré veintisiete con cuarenta y seis, ok, los cinco, no me acuerdo que le hice, creo que lo puse por pañales, no me acuerdo, solamente hice eso, hasta que termino con mi papá su tarjeta, ahorita me voy a la otra, esta es con mi, ahora esta es con mi tarjeta, ok, compré el fruit, los progressive soup, y los tres paquetes de pañales, ok, y entonces, esto lo hice en una tarjetación, y también compré el jabón don, pero aquí no lo, aquí no lo compré tres, porque no lo ven, porque lo, lo, lo agarran para usarlo ahorita, eso solamente es lo que compré hoy, pues esto fue con mi tarjeta solamente, ok, y las sodas, ahí están, como pueden ver, tres sodas, como pueden ver ahí, ok, ahora están en mi recibo, ahí como pueden ver, las sodas, los tans, hay que compré, los pañales, lo que pones que yo usé, los checker box y todo, pagué nueve, cincuenta y nueve, me ahorré un ochinta, un ochenta y cinco por ciento, ok, y me dieron diez por los pañales, dos por los productos soup, y uno por el sort, solamente eso hice con mi, con mi tarjeta, y ahorita lo tengo en la otra compra que yo hice, ok, ok, y esta fue con la tarjeta de mi esposo, ok, los tres pañales, en una sola, solo la transacción, ok, aquí está lo que yo compré, lo que yo hice, ay, perdón, aquí están, todos los, los orantes, los cuatro, ok, y esos son los cupones que usé, y los extra care box, y ahí está, mi bolsillo paga cinco con seis centavos, por todo eso, y me, y me ahorré un noventa y uno por ciento, y me devolvieron diez por los pañales, y me dieron cuatro por los, creo que es pistex, y dos por los, por los wire guards, no lo encuentro ahorita, los que los corté, los cupones de aquí, los corté, pero no los encuentro, por ahí tienen que estar, ajá, porque iba a ser otra transacción, entonces no la pude hacer, solamente hice esta vez, mañana voy y hago la otra, que tenía que hacer, sop con la tarjeta de mi esposo, solamente hice esta compra, ok, y con la tarjeta de mi mamá, hice esta compra de los progresos, con los progresos soup, ok, aquí están, el recibo, pague dos dólares, por, por, tres sopas, y me devolvieron dos, o sea, un cupeta gratis, por los progresos soup, ok, y eso solamente, eso es todo lo que hice, como pueden ver, aquí lo estoy, tengo aquí, tengo aquí un tiradero, yo ahí, ok, gracias por mi video, y que Dios los bendiga, y que tenga una linda noche, hi, I just want to show you my shopping trip, that I did today in CBS, first, I'm going to show you, um, my mom's card, I did the progresos soup, ok, here is the, you see, I paid two dollars, I got, I saved myself 79%, ok, and I got back two dollars, so you can see, it's completely free, the soups, ok, now I'm going to show you, the other 20% I did, ok, ok, hi, ok, this is with my, this is with my card here, ok, the Dios de Soda, the Progresos, and the Pampers, and the Thon, but they don't need it, because they, they took it with them, to use them, so this is what I did today, with my card, ok, I'm going to show you the receipt, ok, ok, here you see, you can see, see, ok, all the coupons that I use, extra care books, and on the Redbox machine, I paid 9.59, all that you see there, and the Don too, ok, I saved myself 85%, and I got back, 10 from the, diaper seal, 2 from the Progresos, and 1, oh yeah, and I forgot the, Brute, my bag, sorry, here it goes, and a dollar from that, ok, so this is what I purchased, just this here, and the Don, ok, this is with my card, ok, thank you for watching, and God bless you, ok, I'm going to show you the, another chopper shirt I did too, ok, hold on, ok, hi, this is with my hubby's card, ok, I did the diaper deals too, and the deodorant speed sticks, and the white card deal, ok, this is what I did with his card, ok, I'm going to show you the receipt, there you go, you can see the white card, white card, the pee stick, the speed stick, and the diaper deal, that I did with, this is all my coupons, that I use, and ACVs, and from the Redbox machine, I paid out of pocket 506, for all those that you see there, ok, I saved myself 91%, and, I got back 10, from the diaper deal, and I found the coupon, from the extra care pass, and $4, from the pee stick, and I got $2, from the white card, ok, this is what I did with my hobby card, ok, now I'm going to show you, another deal that I did, ok, now this is with my card, my dad's card, this is what I did with his card, I did a swab, the body wash, and the shampoo, you spend $20, you get $5 back, ok, for this, I used $3 off on two, ok, and I used a BOGO coupon, you can buy one, get one free, buy one, get one free, ok, and here's the receipt, ok, ok, these are all the coupons, and CVS, and the red box, I paid $2.16, out of pocket, for all that you see there, and I got the $5, from the $5, I moved it to the Maple Leaf, flip, no, I moved it to the diaper deals, I don't remember what I used to buy that from here, but I moved it to another transaction, ok, so this is what I did, with my dad's card, I'm going to show you, the other transaction that I did too, ok, and this is what I did, with my dad's card, ok, the Huggies deals, here it goes, ok, just the Huggies deals, on this card, I did a different transaction, on my dad's card, ok, so I did the top of deals, and here is the, all the coupons, that I used, extra care bucks, and the red box machine, I paid $2.97, out of pocket, for three packs of diapers, and I saved myself, 92%, and I got my $10, in extra care bucks here, and this is my last transaction, that I did with my dad's card, ok, I had a coupon, that was in my, in the red box machine, that gave me, if I spent, if I spent $15, any maple leaf, lip products, or nail polish, or whatever, on maple leaf, I would get, a discount of $4, and plus, I had a $3, of the $15 cosmetic, so I did this deal, you know, I completed $15, over here, with $17, and here, all the coupons here, and you see, you can see right there, I was going to use, extra care bucks here, but I did not use it, I don't know why, probably because, I was in a hurry, and I would have paid lower, but I paid $7, $18, but I got back, I saved myself 61%, and I got, I got from the 5th year, I moved to the diapers deal, and that's all, what I did here, okay, and thank you for watching, my video, God bless you, have a good night, I love you, my videos, and that God bless you, and that you have, a beautiful night, thank you for watching, I appreciate it, thank you.